bueno hola amigos este es uno de los primeros vídeos por eso no tiene intro hoy les enseñaré cómo descargar whatsapp para tu tablet que no claro o sea que no para una tablet que no posee tarjeta sim esto es debido a que tendremos que utilizar un número o sea de un celular cualquiera que no utilicemos preferible para tener whatsapp o sea esto va a tener que ir con el celular o sea si tú vas a descargar whatsapp te va a dar un mensaje de aprobación al celular y tienes que decirle que sí eso puede poner el código por ejemplo acá en la descripción les dejo el link este es si no lo pueden ver acá es dice whatsapp www.whatsapp.com slash android slash le dan en down now dice este tipo de poner ese tipo va a aceptar y vemos que se está descargando demoraron unos minutos no más ni menos esto es solamente para los que no tienen para los que tienen una tablet que no sea entrada sim porque si los que tienen o sea los que en realidad tienen un celular pueden descargarlo en la play store si es android o en la app store si es ios y ya vemos que descargó descargó completa vamos acá si insistimos de configurar bloquear en la sensación configurar o sea algunos dispositivos tienen la sensación de él se que no entendieron nada lo voy a repetir origen desconocidos hay unos que están bloqueados o sea le hacen permitir de instalar sólo te va a dar la información de bluetooth bueno una vez lista acá la tenemos le damos en abrir te voy a venir a whatsapp el mismo de siempre cuando le dejas en app store o play store donde quieras a través de usar tablet no se puede usar la tablet acá tengo una de adaptación ok ya aquí elijas el número de tu país y tu número de teléfono y listo este teléfono tiene que ser el que yo les dije el que no puede que no utilizan y pero tiene la tarjeta sim esto es para tablas que no entra tarjeta sim hay unas tablas que sí por eso tienen unos agujeros en la parte de acá donde se samsung aquí tienen como unos agujeros tipo de altavoces eso es como para llamadas por eso ellos pueden tener whatsapp sin necesidad de entrar a google google para poder descargar y bueno eso es todo y gracias espero que les haya servido y si quieren más vídeos voy a servir todo un poco suscríbanse y like si les gustó gracias gracias